Música Norma Ríos, APDH Rosario Estamos aquí frente a tribunales federales en la ciudad de Rosario Con una demanda que están haciendo las distintas organizaciones de derechos humanos ¿Qué se debe la convocatoria? Bueno, en realidad como ustedes lo van a leer en el documento A pesar de que se publicita tanto el año de los juicios En realidad estos juicios son para unas pocas causas en el país Son para unos pocos asesinos y para unos pocos delitos Y nunca como debería ser en el marco O por haber producido un genocidio en la Argentina en los años 70 Y mediados del 80 Digo esto porque nosotros nos ponemos muy contentos Cuando algún genocida, digamos, condenado Como en el caso de Menéndez Pero a poco de andar Vemos que hay que estar otra vez en la calle Y otra vez juntando firmas y demás Para que Menéndez quede realmente en la cárcel efectiva y común Que nosotros pedimos y no vuelva a su casa Como ha pasado por una orden judicial O sea, los condenan Pero a poco tiempo hay que estar peleando para que queden presos Son muy pocos los que están presos Y las razones que están buscando para demorar la justicia Son realmente insólitas Ni hablar del caso de Santa Fe Donde pasaron 25 jueces Y tuvieron que ir a buscar un juez de Paraná De Entre Ríos Sino otros que, por ejemplo Hay jueces que se excusan Porque su suegra Es amiga de la mujer de Videla Y hacen trabajo comunitario en una iglesia juntos Por ejemplo Digo, esto te da la pauta Que en realidad Uno de los lugares que jamás se ha depurado Es precisamente esto Que calacra a cualquier Estado Digamos, un poder judicial corrupto, mentiroso Que se dedica únicamente a perseguir a los chicos jóvenes, pobres Que es en definitiva lo que ellos produjeron en todos estos años de impunidad Porque nunca, nunca podemos olvidar Que el genocidio en la Argentina fue para generar la riqueza de unos pocos Y que ese genocidio lo llevaron a cabo No solo los militares Sino también todos los cómplices institucionales Esto es, los represores políticos Pero también los medios de difusión, etc. Que lograron que hubiera una reestructuración de fondo en este país Para generar la desesperación que hoy padecemos Esto cierra ¿Cómo? Cierra con la nueva desaparición que es la de López Un testigo en la causa de Checolás Un viejo militante desaparecido por segunda vez Y por tercera a través de los medios y el Estado Que no hacen nada para buscarlo Y en Luciano Arruga Un detenido en una comisaría El ayer y el hoy Están constantemente en juego Y eso es parte de lo que venimos a denunciar acá La ligazón con el trabajo que también realizan desde la UAD Desde las organizaciones de derechos humanos aquí en Rosario ¿Cómo están las causas que ustedes manejan? ¿Y cómo es la situación de la denuncia? Bueno, las causas que nosotros manejamos Y está todo plasmado en este documento Es que la impunidad está siendo garantizada absolutamente Por el Poder Judicial Esto no es nuevo Esto es un acuerdo de impunidad que viene de la dictadura Exactamente, o sea, tiene 33 años Han pasado diferentes gobiernos democráticos Y la situación sigue siendo la misma para las causas Con la preocupación nuestra Que esto el tiempo va pasando Los represores están recuperando la libertad Por diferentes mecanismos técnicos que tiene la justicia Pero fundamentalmente tiene que ver con el enorme retraso En la investigación de las causas Recuperan la libertad porque están más de 4 años con prisión preventiva Así que se destruyan correctamente las investigaciones Y por diferentes argucias Digamos, de las técnicas que el Poder Judicial Lo concreto es que hay pocas causas Pocas víctimas En el sentido de que no se investiga por la totalidad de las víctimas Tengamos en cuenta que hay 147 víctimas en 30 causas En lo que es la Cámara Federal de Rosario Y hay más de 500 desaparecidos en lo que es nuestra provincia Acá no va a haber justicia Y bueno, ni hablemos de esto De la libertad de los represores Hoy día tenemos una noticia como el caso de Los Fiegos Como el caso de Rolón Por viejo Ni siquiera va a ir a la instancia de juicio oral No hubo cierto que haya habido juicios orales en Rosario Y realmente muchos dudamos de que los vaya a haber Hay fechas previstas que se han venido postergando Permanentemente Ahora hay una nueva para dos causas Nada más que todavía no sabemos si va a ser así La verdad es que no tenemos por qué conozco de esa manera La verdad también es que no van a ser juicios orales y públicos Son oficinas las que destina la justicia Para que transcurran los juicios Y esto sin ningún lugar a dudas Favorece a los genocidas Esto genera impunidad El hecho de que los juicios no sean Y realmente efectivamente públicos Juega a favor de ellos Estas son solamente algunas de las serias Terribles irregularidades Pero que tienen que ver Creemos nosotros fundamentalmente Con una garantía que da el Poder Judicial En cuanto a que haya impunidad total Para los crímenes de lesa humanidad Transcurridos durante la dictadura militar Mi nombre es Elida Luna Bueno, sí, soy presidenta de Familiares Sí, bueno Y dentro de este marco que estaban hablando las compañeras Justamente la exigencia Del pedido De la aceleración de los juicios Que empiecen de una vez por todas Que estos juicios Se hagan Las audiencias se hagan en lugares adecuados Que tenga una capacidad Digamos importante Por lo que son los juicios por un lado Y para la cantidad de gente Que quiere estar presente Escucha sea de familiares De estudiantes De todos aquellos que quieran acercarse Y poder escuchar que es lo que pasa La verdad que estamos hoy nuevamente denunciando Y pensamos que vamos a tener que seguir saliendo a la calle Justamente por este grado de impunidad que se llega Es tremendo Que asesinos Como Lofiego Como Marcote Como Vergara Se corra el riesgo De que en cualquier momento Pagando una fianza Puedan estar en libertad Y uno de los casos así más emblemáticos Es de este otro asesino Que está procesado Y que es porra Y que en realidad estaba gozando De prisión domiciliaria Que obviamente violó Y a pesar de la orden Digamos que la Corte Suprema De apelaciones de Rosario Decide De que se va a tomar su tiempo Para que vuelva otra vez A la cárcel de Marcos Paz Donde estaba Porra Es Deputado De 14 homicidios En la causa Guerrieri Dos En la causa Testona Bueno, la causa Testona Y además de innumerables Casos de violaciones A los derechos humanos Tormentos Y demás Y personajes como estos Gozan Digamos De esta particular Benevolenza De parte de la justicia No de parte de los jueces Y en particular De parte de la Cámara de Casación Penal En este caso ¿Ustedes Comprenden que Ha habido Mucha más Publicidad O propaganda De lo que se ha hecho? Y nosotros Consideramos Que sí Seguimos Nosotros Podemos pensar Que seguimos avanzando Seguimos avanzando A pesar de todas Estas vicisitudes Obviamente Desde los medios No nos dan Digamos El adecuado lugar Que tendríamos que tener Los organismos De derechos humanos Los testigos Y creyentes Que venimos luchando De hace más de 30 años Pero nosotros Seguimos en la calle Denunciando Presentando cosas Y exigiendo ¿No? Exigiendo De una vez Por todas Estos jueces Comprometidos Con esta impunidad Que se expidan Y que tengan Comportamientos éticos ¿No? Nosotros no pedimos Nada más Ni nada menos Que justicia Es decir Aquí Estamos hablando De asesinos De torturadores De desaparecedores Que han recibido El repudio mundial ¿No? Son Son Genocidas Eso es lo que son Y ni siquiera Se ha logrado Hasta el momento A pesar de que En los juicios De La Plata Se marcó Todo un precedente Se ha logrado De que sean Declarados Genocidas Eso es lo que son Música 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 Gracias por ver el video.